Por lo menos que sepamos que la vida no hay más que una. Así que, ¿y el por qué no disfrutarlo, no? ¿Por qué no vivirla y pasarlo bien? ¿Por qué hay que amargarte, no? Es bueno disfrutarlo, hay que disfrutar los buenos momentos, siendo lo más feliz que puedas y sacando el partido de cada experiencia. Hay que disfrutar los buenos momentos. Y normalmente es bueno aprenderlo, porque tampoco es fácil que te digan disfrutar de los buenos momentos. No, es bueno aprender a disfrutar. Disfrutar de los momentos es aprender a disfrutar del día a día las cosas que te pasan, disfrutarlo y no pensar que no, todo el día pensando, no, mi jefe es malo, mi jefe me ha dicho no sé qué, o sea, todo el día pensando en todo lo malo, que si mi hija ya ha hecho no sé qué, que si mi madre, que si no sé qué, amargándote la vida, que si mi marido, que si mi novio, que si... O sea, pasas tú el día pensando en todas esas cosas, pero cuando disfrutas tú, y así ya tenemos tensión alta, ya tenemos ictus y tal, ¿por qué? Porque no sabemos disfrutar de los buenos momentos. Es bueno disfrutar el día a día, ¿no? Disfrutar, pasar el día con el mando, con el mando, viendo todas las películas de Netflix, viendo todas las telenovelas, aunque es bueno ver películas de vez en cuando, pero no es vida, no es vida. Al menos sal a caminar, o vete a la playa, o vete a jugar con tus amigos, digo jugar, tomar algo con tus amigas, ¿no? Una buena caña, una buena cervecita fría, viene bien, y así charlar con ellos, ¿no? Hacer deporte y no amargarte, amargarte en la vida, buscando siempre culpables, ¿no? Recordando todo lo malo, voy a madrugar mañana, que si mi trabajo, tenemos que empezar, al menos mejorar un poquito, ¿no? Después mucho trabajo, al menos buscar cómo relajarme, cómo sacar ese estrés, porque es muy importante. Son cosas que no, 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 no aprendemos, ¿no? Ay, mira cómo los demás viven, ¿no? Es que una vida, después del trabajo, intenta relajarte, una buena música, un tecito, es día a día, y no esperar que no, cuando yo me vaya de vacaciones, que me van a dar vacaciones de 10, 5 días, ahí es cuando voy a ir a disfrutar, pues no, porque 5 días no te sirve, por eso es bueno al menos hacerlo día a día, día a día, intentar huirte de los problemas, salirte de esos problemas, intentar buscar solo la solución, y no el mismo problema que te amarga la vida, todo el día que si mi marido, mi marido, mi marido, y nunca te divorcias, mi marido allá tiene otra mujer, mi marido allá tiene otra novia, mi marido allá tiene no sé cuántos hijos, toda esa historia, pero nunca has planteado que, estar y hablar con tu marido, ¿qué es lo que pasa? todo ese desorden, ¿qué hay aquí? intentar ver la vida de otra manera, que si mis hijos, mis no sé qué, o sea, tenemos tantos problemas, que la vida es un mundo, yo no me meto en los problemas de nadie, tampoco estoy aquí para aconsejar a nadie, simplemente estoy hablando de mi punto de vista, y cómo veo la vida, anteriormente yo tenía todo esto en la cabeza, pensando que la vida se soluciona por arte de magia, pues no, es uno mismo hacer un examen de conciencia, intentar mirar el lado bueno de las cosas, y disfrutarla, y disfrutarla, y no esperar, y no esperar a nadie que te lo haga, no esperar las últimas vacaciones, no esperar los días que me van a dar, que yo tenga libre el trabajo, ahí es cuando voy a disfrutar, y tú ahí con los problemas que te matan, que te amargan, y así con el estrés fácilmente, nos enfermamos, nos enfermamos, por eso mujeres, intentemos buscar momentos de relaj, intentemos buscar buenos momentos de relajación, hay ejercicios en YouTube, hay muchas formas de relajarse, de disfrutar los buenos momentos, que he dicho que son día a día, yo no soy una experta, ni nada, yo hablo desde mi punto de vista, y de mis experiencias, que he visto, que aunque te preocupes tanto, es que no va a solucionar nada, por mucho que te preocupe, por mucho que lo tengas ahí, en la cabeza, en la cabeza, las cosas no se solucionan así, es intentar mirar el lado bueno de las cosas, y llegar a una conclusión, si es un problema que te molesta, intenta buscar a alguien que ya, que ya, que tiene más experiencia en esto, intenta buscar a gente que ya saben, para que te guíen, te orienten, y no, y no matarte por dentro, y no, y no culparte, y no culparte, de todo, así que, pues esto ha sido todo, espero que el video os haya gustado, tenemos un canal en YouTube, la mujer es la llave maestra, así que, suscribir al canal, y compartir el video, compartir, que es una información muy importante, y,